Si crees en Dios, debes escuchar esta poderosa oración, te sorprenderás. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28 Me sorprendes, oh Dios, con tu inmensa misericordia. Pues, a pesar de mis errores y pecados, me ofreces la posibilidad de redimirme y volver a ti. Tu perdón es una corriente de agua cristalina que lava mi alma y renueva mi espíritu, permitiéndome experimentar una reconciliación profunda y transformadora. En la inmensidad del universo, soy solo un pequeño ser humano, pero tú, con tu amor incomparable, te preocupas por mí de manera individual y única. Conoces cada pensamiento, cada anhelo, cada dolor y cada alegría que habita en mi corazón. Eres el amigo fiel que nunca me abandona, el confidente que siempre escucha mis oraciones. En este momento, me maravillo ante tu creación, desde las montañas imponentes hasta los océanos infinitos, desde la belleza de la naturaleza hasta la complejidad de la mente humana. Todo lo que experimento es un reflejo de tu perfección y amor insondable. Amado Dios, ante tu grandeza me siento humilde y agradecido. Me postro ante ti con reverencia y gratitud, reconociendo que sin ti nada soy. Te pido que me guíes en mi camino, que ilumines mis decisiones y me ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Permíteme ser un instrumento de tu paz en este mundo, un canal de tu amor en un mundo necesitado y una voz de esperanza en medio de la desesperación. Que mi vida no sea en vano, que sea un testimonio vivo de tu poder transformador. Dame la sabiduría para reconocer mis defectos y la fortaleza para enfrentarlos con valentía. Que pueda verme a mí mismo con honestidad y aceptar la necesidad de un cambio profundo en mi interior. Concedeme la humildad para aprender de mis errores y la determinación para corregirlos. Guíame en el camino de la autorreflexión y el autocontrol, para que pueda superar las actitudes y comportamientos negativos que me impiden crecer y ser una mejor versión de mí misma. Amado Dios, en este momento de sinceridad y humildad, me acerco a ti con el anhelo de ser transformada en una mejor persona. Reconozco mis debilidades, mis errores y las áreas de mi vida en las que necesito mejorar. Confío en tu misericordia y en tu poder para cambiar mi corazón y moldear mi carácter según sea tu voluntad. Ayúdame a liberarme de cualquier resentimiento, ira o amargura que haya acumulado. Y enséñame a cultivar un corazón compasivo y generoso hacia quienes me rodean. Que tu amor incondicional inunde mi corazón para que pueda perdonarme a mí misma y perdonar a los demás y todo lo que me molesta. Señor, sé que este proceso de transformación no es fácil y requerirá de tiempo y esfuerzo. Por eso, te pido que me des paciencia y perseverancia para no desfallecer en el camino. Ayúdame a mantener la esperanza en medio de las dificultades y a confiar en que con tu guía podré superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Permíteme ser una persona más amable y comprensiva, que sepa escuchar y comprender las necesidades de los demás. ayúdame a practicar el amor en todas mis acciones y decisiones, de modo que pueda ser un reflejo de tu amor en el mundo. que mi fe a ti sea firme y constante para que pueda enfrentar los desafíos de la vida. Convierte mi corazón en un hogar de tu presencia para que pueda vivir en comunión contigo y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te entrego mi vida y mi deseo de ser una mejor persona. Que tu Espíritu Santo obre en mí y me transforme a imagen de tu Hijo Jesús. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y gracia y que pueda impactar positivamente a quienes me rodean. En especial, que pueda cambiar esto que siempre me cuesta mucho afrontar. A continuación, sé sincero, sé sincera con Dios. Dios, ahora tienes una oportunidad de cambiar eso que sabes que está mal en tu vida. Entrégaselo de corazón para que Dios te ayude a corregirlo. Y si deseas que tu petición tenga más fuerza, te recomiendo que lo escribas en los comentarios mientras nos despedimos y agradecemos por este hermoso día. Oh, Dios Todopoderoso, en este momento de reflexión me sumerjo en el asombro de tu grandeza. En esta oración sincera te entrego mi corazón y mis sueños. Que mi vida sea un canto de gratitud por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Gracias, bendito Señor, por todos y cada uno de mis seres queridos, por mi familia, mis amigos, por cada una de las personas que me rodea. Sé que hoy me regalas un nuevo día para ser mejor de lo que fui ayer, para crecer, para trabajar con amor y poder alcanzar mis metas y más grandes anhelos. Por ello, daré lo mejor de mí para que todos con los que comparta el día de hoy puedan contagiarse de la esperanza, entusiasmo y serenidad que tengo hoy. Elevo mi voz con un corazón lleno de gratitud por la maravillosa transformación que ha sobrado en mí. Gracias por permitirme ser una nueva persona, llena de esperanza y propósito, renovada por tu amor y gracia. Hoy soy testigo de tu poder transformador que ha tocado mi corazón y ha restaurado mi espíritu. Gracias por perdonar mis faltas y llenar mi vida de paz y esperanza. Cada día es ahora una oportunidad para vivir en armonía con tu voluntad y para crecer en tu camino. En esta nueva etapa de mi vida te entrego mi ser y mi corazón que tu Espíritu Santo me guíe, me fortalezca en cada paso que dé. Gracias por hacerme una nueva persona en ti, por siempre cuidar de mí y por amarme incondicionalmente. En tu nombre. Amén. Si te ha llegado al corazón esta oración, por favor dale un me gusta y compártelo con esos seres queridos que sabes que le hará muy feliz. también puedes suscribirte al canal cada día subo una oración poderosa para que podamos hacerla juntos y saludar a Dios cada día. Sin más me despido que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. que ser feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!